La Universidad Politécnica de Zacatecas festeja 16 años desde su fundación con diversas actividades que enaltecen el nombre de su alma mater. El rector de la UPZ, maestro Catarino Martínez Díaz, afirmó ante los estudiantes que ellos son el factor de cambio que va a beneficiar a la sociedad zacatecana ante los diversos problemas de seguridad por los que atraviesan actualmente. Ha habido conferencias, exposiciones, encuentros literarios, presentación del ballet folclórico. Hoy tenemos, además de eso, bueno, a los muchachos lo que los entusiasma mucho es la elección de sus candidatas a reinas y reyes por cada carrera, que los meten una dinámica muy interesante, que lo vinculan con una situación social. Los alumnos también escucharon cuáles eran las funciones de un ingeniero dentro de la empresa y tuvieron muchas actividades enfocadas en la literatura y representaciones artísticas. Son una serie de actividades que fortalecen no solamente el 16 aniversario como institución, sino nuestra relación y nuestro vínculo con la sociedad. Hoy tendremos, por ejemplo, la elección de la reina y la coronación de la reina, que para los jóvenes también les entusiasma mucho. A la Universidad Politécnica de Zacatecas le ha servido mucho la promoción que los mismos alumnos y docentes le han hecho, pues eso ha promovido y fortalecido el crecimiento de su plantilla estudiantil. La promoción que hicimos en este periodo, que los maestros se han involucrado a la misma, que los alumnos salen a la calle a publicitar su universidad, que portan una sudadera con la letra UPZ y que usted los ve en las diferentes partes del Estado, pues nos incrementó 700 más, de manera que nuestro crecimiento fue extraordinario. Ahora el reto es sostenerlo, fortalecerlo, trabajar todos los días. Con 16 años de experiencia, el objetivo de la UPZ es entregar a la sociedad a los mejores ingenieros y ciudadanos totalmente conscientes de su entorno. El incorporar actividades que fortalecen su educación integral, música, folclor, banda de guerra, bastoneras, inclusive me están pidiendo una escuela de charrería que no he podido conformar. Eso favorece mucho a que los alumnos también digan, no solamente voy a aprender matemáticas y biotecnología, no, también voy a desarrollarme como persona humana. Martínez Díaz dijo que en este 16º aniversario, busca posicionar la carrera de ingeniería en sistemas automotrices, que es la más nueva dentro de la universidad. En el caso de la carrera de ingeniería automotriz, visitamos a la de Aguascalientes, visitamos a la de Querétaro, visitamos a la de Puebla, y tomamos lo mejor que cada uno de ellos tenía, porque ellos sí tenían en un área muy específica, unos en mecánica, otros en diseño, otros en fabricación, y nosotros consideramos que el egresado nuestro debe de manejar todas las áreas. Actualmente, la UPZ oferta ocho programas académicos que fortalecen día con día, pues están empeñados en ser la mejor universidad del estado. ¡Gracias!